¡Famila hermosa! Ya estamos de regreso en este sábado de al extremo y ya la vieron, está aquí con nosotros mi querida Ale Carvajal, mi Ale. Así es, Gaby, un gusto saludarte y por supuesto a todo el público. Y de verdad, estas historias que les presento vale la pena que las conozcamos. Y para los amantes del TikTok, de verdad, si alguien quiere seguir a una persona en el TikTok, es Arona Costa. De verdad, te va a fascinar. Veamos su historia. Arona Costa es originario de Chihuahua, México. Es esposo y padre de dos chicos adolescentes. Cuando tenía 18 años de edad, perdió las cuatro extremidades debido a una descarga eléctrica. Duré como dos meses, casi dos meses y medio. Sí, después salgo del hospital ya cuando fueron amputaciones. Arona a partir de ese suceso se reconstruyó. Fue como volver a comenzar. Te hablo de hace 22 años. Una persona no es una, dos, eran cuatro prótesis, pues te llamaba muchísimo la atención. Y fue lo que yo tuve que ir aprendiendo. Cómo asimilar o cómo yo entender las reacciones diferentes de todas las personas que me he encontrado. De en delante, como que ya todo lo empiezas a ver muy diferente. Sobre todo para mí la cuestión del tiempo es lo que más cambió. El realmente aprovechar el tiempo, el no perder el tiempo, el valorar lo que era un segundo de tiempo. Porque fue a mí lo que me cambió la vida. Cambió la vida. Cambió la vida. Actualmente, Arona es conferencista, ha escrito dos libros y va por más. Y además, por supuesto, es de los favoritos de TikTok. Hago el tercer video y se fue hasta el cielo. Muy viral. De hecho, ahorita lleva como más de 7 millones de vistas de este video. Y empiezo a recibir muy buenos comentarios de las personas. Y ahorita, por ejemplo, tengo muchos seguidores que yo realmente en la vida, la mejor imaginé. Y tenía gente de España, de Colombia, de Argentina, de Perú, de Ecuador, de Estados Unidos. Arona asegura que todos tenemos algo que compartir y que si algo te tumba, es para que te levantes, pero bien. Pues sí, que traje a lo que me pasó. Y en ese momento, para mí era lo más malo del mundo. Pero cuando me encuentro en un momento como ahorita, por ejemplo, donde yo puedo compartirle algo a las personas y que les sirva, es cuando digo, todo aquello que ya pasé, eso es lo que valió la pena para este momento. Aron se siente satisfecho de lo que ha logrado en estos años. El mejor regalo que he recibido son mis hijos. Yo te puedo decir, mi familia para mí es... ¡Wow! Mi familia, ¿no? Mi esposa. ¿Qué te digo? Es lo que más me llena. Me gustaría como que cada persona entendiera que realmente la vida pasa tan rápido, que la vida en un cerrar de ojos se te puede ir, que en un segundo la vida te puede cambiar o se te puede acabar. Es que, tío, estoy muy contento, la verdad, y muy agradecido, y pues con Dios y con la vida y con todo, la verdad. Aarón nos contagia con su alegría de vivir y nos recuerda que la vida es la vida. Lo que cambia es lo que hagas con ella. Yo soy Alejandra Carvajal, Al Extremo. ¿Qué te parece, Gaby? La verdad, me encantó conocerlo, me encantó entrevistarlo, es un hombre maravilloso y aparte, bueno, ya pronto saca su cuarto libro. Está entre el tercero y el cuarto libro. Imagínate, todo lo que tiene que contar. Sin la duda, ¿su esposa era su novia antes de tener el accidente o después? Así es, no, ya era su novia, se llama Paloma, un gusto saludarla desde acá, y es una mujer maravillosa, imagínate, ella sacó la casta junto con él y han hecho un gran equipo como familia. Amor, señores, amor. Eso es amor. Como dicen por ahí, el tener un buen o mal día depende de ti, en esta vida todo es cuestión de actitud. Totalmente, ahí el ejemplo. Exacto, gracias, mi Ale. Un gusto, gracias. 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 Gracias.